Pero las matemáticas están ahí y mientras estén siempre, por más que mucha gente diga que esto es el chiste de este campeonato, saberlo jugar, más allá de que promueve este tipo de cosas, eso es padre, es padre que por lo menos en esta liga se puede, hay la posibilidad de que puedan ganar diferentes equipos y no sean ligas aburridas donde ganan dos. No me presiona, no me presiona, evidentemente hay el interés por supuesto, pero más que nada hay que buscar una preparación que nos dé juego, el juego suficiente para encontrar victorias y un cambio de posición, es importante siempre, pero no, no, no es la presión normal. Bueno, lo que sí encontré es un equipo dispuesto a cambiar las cosas, ahora yo creo que el problema del equipo es futbolístico, digo que la situación, el diagnóstico, espero que me den esos términos en el plano futbolístico porque aquí hay jugadores de muchísima mentalidad, entonces en ese sentido los cambios se tienen que dar en ese plano, necesito encontrar solidez en mi cuadro bajo, es la zona donde yo creo que no estamos tan fuertes, porque para poder atacar bien necesito defender bien y si nosotros no estamos lo suficientemente fuertes, pues no se puede buscar la portería adversaria, entonces en eso estoy trabajando, en conseguir un cuadro bajo que me permita ser sólido. Aquí el propósito es buscar que esta calidad se dé en términos colectivos, es decir, lo más rápidamente posible para crear una fuerza que permita que seamos tan competitivos que podamos aspirar a esta fase. Ese es el desafío, hacerlo en términos muy cortos, pero calidad existe en el equipo. Este partido es muy importante porque el Veracruz es un equipo que ha tenido campeonato y medio fantástico, ha hecho un gran trabajo su coach y es un equipo canchero, que se juega muy bien, que en su casa es muy importante, que va a ser muy difícil porque tiene un nivel de juego y un volumen importante.